Hola hola chicos soy Youtube, bienvenidos a mi canal Manuel con Gatitos Estoy super contenta porque hoy apenas, no se si me van a regalar un gatito o a vender Porque como hoy es viernes y hay plaza, como yo soy de Zumpango, algunos lo conocen, algunos no Y creo que vamos a ir a ver gatitos para que me regalan uno o me vendan Porque también en las veterinarias regalan o venden Y como apenas me tiraron a unas de mis gatitas, perdón, que yo la quería mucho Mucho, perdón, ay es que estaba hoy Yo la quería mucho y el dueño me la tiró porque como no le gustan los gatitos Ya van varias veces que me tiran a mis gatitos y yo con mucho cariño extraño, perdón, mucho A mi gatita Lamisha y como yo le pedí a mi mamá que me comprara o regalara unos de la veterinaria Un gatito y a ver si hay gatitos y no se cuantos minutos nos vamos a ir Y me voy a llevar el celular y lo voy a cargar para que ya haga los videos Y los veo allá Y me voy a llevar el celular al celular Eh.